Dios de Pactos Lucas capítulo 10 leeremos del verso 38 al 42 Entonces leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su precioso Espíritu Santo Y dice así, aconteció que yendo de camino entró a una aldea Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa 39, esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Verso 40 Pero Marta se preocupaba con muchos yaceres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude 41 Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta, panada y turbada Estás con muchas cosas 42 Pero una sola cosa es necesaria Y Marta ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te agradezco por tu pueblo Lidio de los Valles Tu iglesia Señor que te ama Que llegó este día para darte alabanza, adoración Y oír tu bendita palabra Pido que bendigas tu pueblo este día Padre De una manera especial por medio de tu palabra Y así también te pido que bendigas Señor A todos aquellos que están en este mismo momento Señor Sintonizándonos, escuchando esta palabra A donde quiera que estén Señor En las cárceles, en los hospitales, los hogares Los bendecimos en tu nombre Y declaramos victoria por medio de tu palabra Palabra que es vida Palabra que es poder Palabra que es autoridad En el nombre de Jesús yo ato Todo demonio que se quiera interponer Que la palabra bendita de Dios Bendiga cada corazón en esta hora Padre y toda la gloria, el honor y la alabanza Se dará a ti siempre y por siempre mi Dios Amén y Amén Iglesia se sienta y le da un aplauso fuerte Al Rey de Reyes y Señor de los Señores Aleluya, bendito sea el Señor por siempre Aleluya Escucha el tema de este mensaje en este día Dice si ya recibiste a Jesús Dale la atención que Él merece Dile a tu vecino Estás atendiendo a Jesús como Él merece Díselo, díselo este día Gloria al Señor, aleluya Porque yo creo que Dios este día Está pidiendo atención ¿Qué es atención? Atenderle, hombre Cuando dicen amén El mensaje del viernes fue ser adicto A la presencia de Dios Eso indicaba Que hay que estar con Jesús 24 horas al día Y hoy el Señor viene para decirte Si ya me recibiste Si ya me recibiste ¿Qué atención me estás dando? ¿Cuánto se entiende lo que ha dicho? Aquí en un relato está bien claro De esas palabras Aleluya Que hemos leído Gloria al Señor En primer lugar dice que Aleluya Él caminaba Aleluya ¿Verdad? Aleluya ¿Verdad? Ahí por esa aldea Y entró a la aldea Pero una mujer llamada Marta Al ver que Jesús iba por ahí Aleluya Dice que le recibió en su casa Gloria al Señor Amén Le dijo Jesús Sabemos que tú eres el maestro El que hace milagros El poderoso Bienvenido a mi hogar Gloria al Señor Pasa adelante Lo hizo entrar Pero aquí hay algo Que debe de llamar La atención a todos los cristianos Porque estamos en los últimos días Y el cristiano tiene que saber Cuál es el compromiso Que con Dios tiene Los están oyendo amén Porque aquí Dios va a poner las cosas En su lugar este día Y no solamente Con los que están sentados En esta banca Pero también con gente Que esté en las cárceles Los hospitales Los hogares Y en todas partes Los están oyendo esta palabra Porque ser cristiano No solamente Ser un cristiano De nombre Ser cristiano No solamente Recibir a Cristo Y se acabó todo No Ser cristiano Es ser cristiano De 24 horas al día Dios está cansado De cristiano Solo de templo Dios está cansado De cristiano Solo de nombre Hay congregaciones Grandes Llenas De gente De gente Que dice ser cristiana De nombre Solamente Porque Ya les voy a decir Esta mujer Dice que Aleluya Con que Quizás Amabilidad Con que disposición Le dijo Jesús Bienvenido Pasa Dice que Lo recibió En su casa Lo pasó Para adentro Pero este día Vamos a hablar Aleluya De haber recibido A Cristo En nuestro corazón ¿Cuánto tienen A Cristo En su corazón Aquí? La Biblia dice Que nosotros Somos templo Y morada Del Espíritu De Dios Por lo tanto Jesús Debe de morar En nuestro corazón En nuestras vidas A ver Levante la mano Todo aquel Que ya recibió A Cristo En su corazón Como Señor Y Salvador Bueno Para ti Es el mensaje Este día Gloria a Dios Porque levantaste La mano ¿Qué tal Lo estás atendiendo Al Señor? ¿Qué tiempo Estás dedicando Para Dios Diariamente? Lo traes En el corazón Y ya olvidaste Que lo traes Adentro O ya lo sacaste Una de dos O lo olvidaste Traes en el corazón A Cristo O sencillamente Lo sacaste Porque eso es Lo que está pasando Y aquí vas a ver Algo muy interesante En este relato De esta palabra Dice que Marla lo pasó Pero así que lo pasó Aleluya Le dijo Pasa Pero ahí Está una hermana De ella Que se llama María Levanten la mano Las Marías ¿Aquí hay alguna María? Cuando me Bendigo Las Marías Que están aquí Ojalá Que estén Aciertos En lo correcto ¿Entienden Lo que digo? Dice que María Al ver Que Cristo Daría Me imagino Lo abrazó Y le dijo Bienvenido Papito lindo Pasa adelante Aleluya Y le buscó Me imagino El mejor acierto O no Me imagino Que lo buscó El mejor acierto Aleluya Y lo sentó Y no solo lo sentó Pero también Ella se sentó ¿A dónde? A sus pies Y comenzó A oír Su palabra Porque donde Jesús Llega Allá hay palabras De vida eterna Allá hay palabras De vida Allá hay palabras De actualidad Allá hay palabras De consuelo Allá hay palabras De victoria Y aquella mujer Dijo Pues mi hermana Lo recibió Pero es Aleluya Ella lo desatiende Pero yo lo atiendo Lo atiendo Cuando dice la mente Que interesante Miles de personas Millones Podría decir Este día Han recibido a Cristo Pero de Cristo Se olvidaron Y aún están En los templos Y aleluya Y no le están dando La atención Que Cristo merece Lo que está relatando Aquí es muy real Y muy cierto Que aconteció Dice que aconteció Que yendo por el camino De camino Entró a una aldea Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Y esta Tenía una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía su palabra Este es el gesto Y la actitud Correcta Que tiene que tener El cristiano La cristiana Que dice Llamarse cristiana Y cristiano No podemos alejarnos De los pies de Cristo Porque en el momento Que nos alejamos De los pies de Cristo Y dejamos de oír Su palabra Estamos al borde De la muerte espiritual Eso es lo que ha pasado Con muchos cristianos Que recibió a Cristo Y se alejó de Dios No le da tiempo a Dios No hay tiempo para Dios Y están en los templos Muchas veces Pero han dejado de orar Han dejado de llorar Han dejado de leer La palabra Han dejado De congregarse Y de vez en cuando Llegan a los templos Solo para que digan Que siguen siendo cristianos Y esos de ser Un cristiano Verdadero Esos son cristianos De nombre solamente Dios demanda Atención en este día Para él Y ya lo sabrá Con mucha claridad Este día La Biblia sigue hablando Ahí Alabado ser Señor En el verso 40 Dice Pero Marta Se preocupaba ¿Con qué? Con muchos No eran pocos Con muchos Que hacer Estaba fanada La Biblia Estaba fanada Ella dijo Pues aquí hay mucho Que hacer Que la visita Se siente Y yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Eso es lo que está pasando Hoy día Muchos cristianos Aleluya Andan detrás De los dólares De los Estados Unidos Dice Yo no he venido A perder mi tiempo A esta nación Y yo he venido A trabajar Y yo he venido A hacer billetes Pues quiero decirte Que si eres un cristiano Aleluya Dios Es más que suficiente Para darte Lo que tú necesitas Para darte un trabajo Donde puedas Sustentar tus necesidades Pero si tú Has metido En tu corazón Ya la fan Aleluya Primero no lo has metido En la fan Porque toda aquel Que se le mete La fan al corazón Oye bien Inmediatamente Se le mete El amor al dinero Y la Biblia Dice en Timoteo Que Aleluya El amor al dinero Es la raíz De todos los males Y ahí Donde está Tu cérdida total De Aleluya Espiritual En primer lugar Tu vida espiritual Va a morir Y estás En bordo De morir Quizás Hasta físicamente En segundo lugar Muchos O en tercer lugar Están perdiendo mucho Su familia Porque el hombre Solo vive trabajando No tiene tiempo Para Dios Primero Para su esposa Y para sus hijos ¿Por qué no tiene tiempo? Dice Pues sí Si tengo tiempo Todas las noches Llego a mi casa Pero llegas Aleluya Llegas cansadísimo Llegas Vilioso Y aburrido Tu hijo Está de mi cerca Y le dice Aléjate Yo no quiero hablar Con nadie Estoy cansado Tu mujer Le quiere dar Una caricia Y le dice Aléjate Vija Yo estoy cansado Necesito descansar Ese hombre Anda mal Ya con Dios El hombre No está rindiendo En ningún aspecto Aleluya En su hogar Lo único que hace Es llevar dinero Pero el dinero No lo es todo Dice Voy a solucionar Los problemas Como decimos Comprándole cosas Materiales Lo material No cambia Los hijos Los hijos Necesitan tiempo Necesitan amor Necesitan comprensión Necesitan atención Todo se ha derivado A causa De que tu corazón Se desvió de Dios Porque te afanaste Y andas detrás De los dólares Muchos cristianos En los Estados Unidos De América Están muertos Espiritual Porque no han entendido Que Dios Cuando Dios Llamas a alguien O cuando recibimos a Cristo En nuestro corazón Hay que estar con el 24 horas al día No solamente Cada 8 días O cuando hay tiempo Jesús no es sobra De nadie Jesús es lo mejor Que podemos tener En nuestro corazón Él es el rey de reyes Mi señor de los señores Él es el Dios Todopoderoso Quien dice que Un mugre trabajo Una mugreza del dinero Va a valer más que Dios Estás equivocado Estás equivocada Por eso te has perdido Como has llegado A perderte Muchos están en la cárcel Porque dejaron a Dios Por un material Ay es que yo tengo Que poner mi empresa En mi país Yo tengo que levantar La casa Dos y cuantos pisos En mi tierra Yo tengo que tener Una buena cuenta En el banco El diablo Les está hablando De diferentes maneras A los cristianos Y están oyendo Los diablos Y se están desviando De Cristo Muchos dicen Ay el presidente Donde el croño Está en el poder Nos van a deportar Así que yo me voy a hacer rico Mejor primero Voy a Aleluya Agarrar dinero Voy a agarrar tres trabajos Y si me mandan Pues ya Ahora si me voy con dinero Pues te van a mandar Sin dinero Aleluya Y sin Dios Y sin esperanza A tu tierra A ver A los cuerpos Otra vez Los muchos A tu tierra Porque descuidaste Lo mejor que tenía Que es Cristo Jesús es lo mejor Porque te descuidas De Dios Esta mujer Dice que estaba parada Con muchos que hacer Que terrible No le importó Que el dador De la vida Había llegado Lo recibió Pero lo dejó Lo ignoró Que horrible Cristiano De esa manera Dice Que yo Tengo El pastor Dice No me va a dar De comer Dice Así Dice Los bocones Porque son Todo lo que son Y boconas Porque hay boconas También Pues yo no te voy A dar de comer Pero Dios Te ha dado la vida Pero Dios Te puede dar Todo lo que tu necesites Siempre y cuando Le seas fiel Siempre y cuando Lo busques De corazón Cuando dice Amén En este momento ¿Quién Vale más Dios Con cosas De este mundo Todo el tiempo Le sacan la vuelta A Cristo ¿Qué tipo De cristiano Eres tú? ¿Qué tipo De cristiana Eres tú? Ninguno De nombre Solamente La Biblia A mí me dice Aleluya Mateo Capítulo 6 Verso 33 Vamos a buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas Van a ser añadidas Jesús Te dice Este día Búscame a mí Y lo que tú Estás necesitando Yo lo voy a agregar ¿Qué está pasando Con esos cristianos Afanados Al trabajo Le dan todo Su tiempo Pero a Dios Cero De tristeza De tristeza De ser cristianos De ese tipo De naturaleza No entiendo No han nacido De nuevo No han experimentado El amor y la misericordia De Dios Todavía Porque cuando uno Experimente El amor y la misericordia De Dios No puede dejar A Cristo Cada día Quiere estar más cerca De Él Aleluya Algo que aprendimos Desde que venimos A Cristo Fue Nunca robarnos El tiempo De Dios Aleluya Porque nosotros No hablamos Pues inglés Como muchos Hablamos palabritas Y no me da vergüenza Decirlo Y el que se burle De mí Pues que Dios Te bendiga Alabado Señor No me preocupa Eso Allá arriba Se me da Una sola lengua En esta tarde Pueblo del Señor Ningún afán Puede entrar En el corazón De la iglesia La iglesia Ha sido llamada Para buscar El reino de Dios Es que los problemas Que yo tengo Económicos Nadie No se entiende El pastor Porque no lo entiende A uno Pero Dios Te entiende Muchacho Dios te entiende No hagas cabeza dura Dios es más poderoso Que todo Él tiene el poder Para sacar los problemas Que tú tienes Adelante ¿O no? Dice que yo estoy Bien entendado Y quien te manda Entendarte Puede ser Por lo mismo Porque como Les roban Lo que es de Dios Entonces vienen Y no alcanzan Nunca Y a todo el mundo Le andan prestando Tanto que al templo Ya no quieren venir Porque dicen Ahí está el hermano Que le debo Ahí le dice El otro Ahí dice Que atrás tengo El otro A todo el mundo Tienen baleado ya Y nunca le quieren pagar Al último dice Ay pastor Dios dice Que me quiere Que llevar A otra iglesia Ahí se va A seguir haciendo Lo mismo Son unos sinvergüenzas Y va de esos pastores Que no llaman Cuando llegan esos Hablando una historia Rara Que se van Heridos Dice Heridos Heridos Dejaron a la gente De macheteata Y atentados Aquí en todo Bárbaros Son No tienen ética Ministerial Llamen Cuando vienen A ese tipo De gente Así Pero dicen Que María Estaba postrada Ser ahí Alán de los pies De Cristo Cuando quieren estar A los pies De Cristo Siempre Yo quiero estar A los pies De mi maestro Porque él tiene Que enseñarme Mucho todavía Yo tengo mucho Que aprender De él Yo necesito Sentir sus caricias Cada día Yo necesito Su presencia Cada día Es por eso Que quiero estar Cerca de él De lucha Porque él es El todo Él es el todo Él es lo mejor Que puedo tener Él es lo mejor Que un cristiano Puede tener Es a Cristo Aleluya ¿Por qué Que te desesperas Tanto muchas veces? Hay algunos Que no pueden vivir Sin cosas seculares Aleluya Y oye Señor Como que fue a Dios Poca cosa Dios es lo más Que suficiente Dios es más que bueno Cuando dicen Amén en este momento Cuando dicen Amén en este momento Dios es en todo Dios es en todo Dios es grande Dios es poderoso Dios es bueno Hay poder En el nombre De Cristo Alamado sea En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Benditos al Señor Aleluya Dice que oía Su palabra Ahí estaba A los pies de Jesús Aleluya Miren lo que dice Romanos Aleluya Capítulo 14 Verso 12 Aleluya Aleluya Señor Aleluya Este es un llamado De atención Por lo que voy a decir A continuación Dice de manera Que cada uno De nosotros Dará cuenta A Dios ¿O no? Dará Dios Cuenta de sí ¿Sabes qué quiere decir eso? Es que Marta Dijo Hay que mi hermana No atienda Al fin y al cabo La bendición Yo la voy a alcanzar Porque mi hermana Iba a estar con él La salvación Es individual Dile a tu vecino La salvación Es individual Díselo pues La salvación Es individual Hay algunos En poder Ay Dice yo recibo La bendición de Dios Porque mi esposa Busca a Dios O viceversa Dice el nombre A la mujer Yo recibo de Dios Porque mi esposo Siempre Dios los bendice Esa fuentecita Le te puede cortar Al rato Le te puede cavar ¿Sabes por qué? Porque no está valorizando A Dios Como debe de valorizarlo Cuando dicen amén Y es más Lo más fuerte Es que la salvación Es individual No dependas De lo que hace Tu mujer O lo que hace Tu marido O lo que hacen Tus hijos Tú tienes que Buscar a Dios Por sí mismo Porque un día Dios te va a llamar A cuentas Aleluya La salvación Es individual Escapa por tu alma Un día Daremos cuenta Individualmente Si tú te descuidaste De Dios Pues vas a dar cuentas En aquel día Gloria al Señor Pero aleluya Si tú no buscaste Pues recompensa Tendrás ¿Cuántos alaban En el nombre de Cristo? ¿Cuántos alaban En el nombre de Jesús Este día? Pero mira La palabra Sigue hablando aquí Alabado sea el Señor Aleluya ¿Verdad? Y dice que Ella dice que Estaba ocupada Con muchos quehaceres Y acercándose a Jesús Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Se deje servir Me deje servir sola Dile pues Que me ayude Dándole orden A Dios Son de esos Que los patriarcas Después Ahí vienen queriendo Mandar los pastores Y el pastor ¿Por qué no hace eso? Ya cuando alguien Comienza así Ya está mal Y el pastor Tiene que ser así Ten cuidado Porque la lengua Te va a torcer al rato Mira Y Dios ¿Por qué no me bendices? Fíjate que Llego al templo Y ahora peor me fue Porque hay cosas En tu corazón Que no están Rectas delante de Dios ¿Tú crees que Con pedir aquí Lo que pones todo Tienes que ponerte Cuentas bien? Revisa Todo lo que está pasando En tu vida Y vea Donde estás mal Con Dios Hay cosas secretas Que a veces Se están moviendo En los corazones De la gente Que Dios Se las puede ver Y de acuerdo En lo que se mueve En tu corazón Así estás recibiendo Dios ¿Estás entendiendo? A Dios No te lo puedes engañar Jamás podemos engañar A Dios Aquí no me ve Mi esposa Dice aquí Yo hago lo que quiero Aquí no hay nadie Que me vea Pero el ojo de Dios Te ve Amén Así es Cuando se entiende El ojo de Dios Tengamos mucho cuidado Dios es Dios Él es soberano Él sigue siendo soberano Él sigue siendo El Dios único Y verdadero Cuando dicen Amén Esta mujer Ya estaba mal Reclamando Que Dios Sin ningún derecho ¿Qué derecho Tenía esta mujer? Dicen Este le voy a reclamar Porque yo fui Que le abrí la puerta Y quien dice Cualquiera Abre la puerta Ya dije Muchos reciben a Cristo Y ahí andamos Abriendo En el mundo Todavía Eso no tiene chiste Pero si hubiera Cristo Aleluya Tiene que ser Para cambiar Definitivamente Para vivir una vida Diferente Una vida de victoria Una vida bendecida De parte de Dios No para seguir siendo El mismo Seguir siendo la misma Cuando dice Amén en este momento Cuando lo alaban Todavía Cuando lo alaban Bendíndose a Dios Y viene la exhortación De Jesús Y respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Mujer afanada Y turbada Jesús es todo lo que está El que está afanado Está turbado El diablo no está turbado Por eso andan ahí Murmurando Y hablando Dos y media Porque andan perturbados Por el diablo Turbada Estás Con muchas cosas Pero Jesús le dijo Pero una sola cosa Te hace falta Y es necesaria Que la hable Y María Ha escogido La buena parte La cual No le será quitada María María se supo hacer Lo que tenía que hacer Aleluya Aquella la quería inquietar Son de esos Miren cuando los cristianos Andan afanados Andan perturbando a otros Amén Le dicen Amén Cuidado con esos que trabajan Y se llevan hermanos De la iglesia A trabajar Nuevos O que ya dejamos tiempo Y le dicen Hermano Si usted quiere trabajar conmigo Va a trabajar De seis de la mañana Hasta las nueve de la noche Y no importa Que haya culto Ese es el diablo Que te está ofreciendo el trabajo No vayan con ese hombre Y peor si no te paga después Es honor a que le pegue Una sacudida A Dios de ese hombre Amén Porque hay algunos Que son así Dice pues Si usted quiere Trabajo es trabajo Y altaneros Soberdos Aquí No se trata de iglesia Ni nada Aquí Trabajo es trabajo Miren que machones Andan en pecado ya Son prepotentes Soberdos Antiguos Llevándose a un hermanito Que acaba de aceptar Lo vas a perturbar Y te vas a ir al infierno Por hacer eso La Biblia dice Que el que perturba A uno de sus pequeñitos Es mejor que se cuelgue Una piedra de molino Y se vaya a tirar al mar Que se lo tumban Los tibolones Con todo el pie Porque eres el turno De los pequeñitos A alguien se le están Revolviendo las tripas En este momento La palabra no viene Por gusto Viene por algo No te vayan A que te quieren Atrapar A que te quieren Estralizar otra vez No dicen amén Tenga cuidado Que todos son cristianos Los que están en el templo Hay que ver los frutos Hay que ver Que están dando Adiós Adiós Es que lo veo bien vestido Al vestido No importa Entiende lo que estoy diciendo Hay poder en el nombre de Jesús Él hizo perturbar a María Y aprevida Y abusiva La mujer Reclamándole a Cristo Hombre Eso será Amén Aleluya ¿Cuándo le hicieron amén? Amén Aleluya Jesús le dijo Jesús le dijo María está haciendo lo correcto Cállate Turbada Cállese Todo turbado No te perturbaste Lo que estás buscando a Dios Amén No interrumpas Tu mujer Que busca a Dios Amén Y dijo Jesús Lo que está haciendo María No le será quitada Porque yo voy a pelear por ella Aquel que está buscando a Dios No lo puede mover el diablo Nadie lo va a preocupar Porque Cristo va a vayan por él Cristo va a vayan por él Busca a Dios Pero de verdad Porque hay algunos que no van a tener el puro arranque también El marón de Tusa Y después ya el hombre le dice Ya no me vas a ir al templo ¿Y por qué mi amor? No vas a ir Está bien mi amor Yo obedezco Sí Porque la Biblia dice Que la mujer tiene que someterse a lo mejor En vacancia No saben ni qué quiere decir eso Bíblico cuando les conviene Pero diles Ok Si dices que en la Biblia Nos ayunemos un mes No vas a querer Porque a Dios Al ayuno le tienen miedo Amén Cuando dices amén Dale una sonrisa Al que está en la Biblia ¿Cómo te estigas Estas ticadillas vos? No hombre Si alguno Así ya debe de fin Para entrar por el pijo Que tienen ahí adentro Hay poder en la sala de Cristo Un fuerte aplauso a Cristo esta tarde Hay poder En el nombre de Jesús Aleluya El que busca a Dios Nadie lo puede mover El diablo se va a levantar Pero sabes una cosa Cristo peleará por el que busca a Dios Él peleará ¿Dónde va a ser quitada? Le dijo Yo voy a pelear por ella Mejor siguen turbadas Que no quieren ser libres Aleluya Bendito sea Vamos a cerrar los ojos en este día Amigos que están escuchando esta palabra Yo sé que esta palabra Vienen para aquellos que Recibieron al Señor Jesucristo Hemos recibido a Cristo Ahí donde estás Aleluya Quiero hacerte una invitación Aleluya Pido que tú Nadie se esté moviendo Quieres ponga un orden Por favor Porque estoy en el momento del llamado Nadie se puede mover Cuando estoy haciendo el llamado Por favor Sean reverentes a Dios Y a su palabra Aleluya Amigos Ahí donde están Aleluya al Señor Aleluya Yo les hago un llamado A todos aquellos que no conocen del Señor Amén De su amor y su misericordia Este mensaje como dije Viene para la iglesia Ven ahí donde estás Que nunca le has dado tu corazón a Cristo Aleluya Ve y dáselo Este día Jesús te espera con sus brazos abiertos Aleluya Él está listo para darte la victoria Ahí donde estás amigo Aleluya Repite esta oración conmigo Y di Padre Perdóname Hoy reconozco que soy un pecador Que soy una pecadora Me arrepiento Me reconcilio contigo Y declaro que sin ti no puedo Dios En esta hora Aleluya Señor Jesús Abro mi corazón para ti Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi alma Por favor escribe mi nombre en el libro de la vida Y ayudame a ser fiel Hasta la muerte En el nombre de Jesús Ahora decido Amén y Amén Tú que te has apartado de los caminos Hay gente que te ha apartado de los caminos Que estaba escuchando en vivo el mensaje en este momento Y yo les digo Reconcíliate Ponte bien con el Señor Porque está detrás de los dólares Vas siempre por conveniencia Aleluya Buscando las cosas que Dios no te ha mandado a buscar Busca primeramente el reino de Dios de justicia Y vas a ver como Dios te va a bendecir Ahí donde estás Reconcíliate en este momento Pídele perdón a Jesús Aleluya Repite conmigo esta oración y di Padre perdóname Me alejé de ti Los afanes Aleluya Me alejaron de tus caminos Mas hoy vuelco a ti nuevamente Te pido perdón Por favor restáurame Levántame En el nombre de Jesús Me reconcilio Y declaro Que a partir de ahora Me seguiré hasta la muerte Hoy renuncio a todo lo que me separó De tus caminos Y me declaro libre Con la sangre de Jesús Amén y Amén Dejen de orar por ustedes Padre bendice y te aceptó Bendice y te reconcilió De tus manos preciosas Los pongo Y los proclamo libres Por el poder de la sangre de Jesús Amén y Amén Aleluya Que Dios bendiga A todos aquellos que hicieron esta decisión Aleluya Llaman los teléfonos en pantalla Queremos orar por tu vida Aleluya Y pedir a Dios que te siga ayudando Para que sigas adelante Dios te bendiga Y a aquellos hermanos Que están perturbados Aleluya Con los afares del mundo Llámanos Queremos reconciliarte Queremos pedirle a Dios Que te ayude Que Dios te bendiga Señor hasta el próximo programa Que nuevamente Traeremos otra palabra de vida A tu vida Dios te bendiga Hasta la próxima La iglesia Jesús demanda tu atención Padre De éxito como el fracaso Madre mía En nombre de Cristo En la alma Y a tus manos Pongo la ley Y a la mano del Señor Y a la mano de Dios Tu mente de Cristo Tu mente de Cristo Tu alma del Cristo Y vos a que te